Si tus ojos te mil veces con otro mundo y te hago más suerte Y hoy solo ves dolor, solo una ilusión de ti Sé que le oscuro es en vano, que como el agua se escapa en tus manos ¿De dónde quedo yo? Date el corazón por ti Y ahora voy a respirar, en lo profundo y sin dudar, lucharé hasta el final Te despertaré bajo un cielo de amor, te despertaré cuando estemos a sol Móbrate a un ver, no te soltaré, sigo atracurado, no te dejaré Tengo un corazón por ti, andaré, te despertaré cuando el alma no llore Te despertaré cuando entienda ilusión Escúchame, no te soltaré, sigo atracurado, no te dejaré Busco el sol de un nuevo amanecer Tú dime el amor, en la vida ya me ocuparé Y yo, por subir el aire, toca el mundo, si tú a las heridas Tengo del sur, sobre el azul, mira mil sesos y un día te olvidas Te despertaré bajo un cielo de auroras, te despertaré cuando estemos a solas Móbrate a un ver, no te soltaré, sigo atracurado, no te dejaré Tengo un corazón por ti, andaré, te despertaré cuando el alma no llore Te despertaré cuando entienda ilusión Escúchame, no te soltaré, sigo atracurado, no te dejaré Tengo un corazón por ti, andaré, te despertaré cuando el alma no llore Nadie, un aplauso grande Muchísimas gracias ¡Ay, te le iba! ¡Qué guapa!